Antes de que comencemos con este video, les recuerdo que si tú eres de la República Mexicana y quieres que nosotros te armemos tu computadora, en la descripción vas a encontrar toda la información pero ahora sí vamos empezando con este video de la renovación total de esta computadora que ya vieron que la verdad les hace falta bastante mantenimiento y aparte de eso, vamos a cambiar unos componentes para que quede otra vez de 10 Aquí ya les puse los componentes que vamos a utilizar, los cuales van a ser un procesador GORE i7-8700K el cual vamos a montar en la tarjeta madre Maximus 10 Hero de la marca ASUS Esto es su versión ROG, es un nombre medio profesional esto del ROG Pero bueno, vamos a poner 16 GB de memoria RAM DDR4, esta es Corsair Vengeance y el disipador va a ser un Master Liquid 240 de la marca Cooler Master Vamos a hacer una limpieza completita de este equipo Vamos a cambiar las piezas y vamos a ver que tal su rendimiento después de todo este cambio Así que empecemos, empecemos con el mantenimiento de esta computadora Como podemos apreciar, este ensamble tiene demasiado, demasiado polvo Tiene mucho tiempo que no lo hacían absolutamente nada, nada de mantenimiento Esto pues bueno, fue parte del trabajo que tuvimos que hacerle para la renovación El limpiar completamente todos los componentes Anteriormente tenía un CORE i7-4770 en esta tarjeta madre La Sniper V6 de la marca Gigabyte Se me hace padre esta tarjeta madre, está empleada ahí por el Cooler Master V8 Un disipador bastante, bastante viejo Algo muy bueno que les comento es la fuente de poder 700W, la verdad bastante, bastante bien Pero miren, ahí nomás, ahí tuvimos que limpiarnos Tuvimos un ratillo que ahorita en cámara rápida hace absolutamente nada de tiempo Los vivimos un buen rato ahí limpiando todos los rincones de este gabinete Para dejarlo ahora nuevamente así como lo ven Que diferencia se ve, luego, luego de limpiarlo se ve la diferencia grande También la fuente de poder tuvimos que limpiarla bien, todos los cables Y ve nada más Yo como dato curioso tuve este gabinete, la verdad bastante bien En aquellos tiempos cuando recién salió me gustaba mucho Pero consumen muchísimo polvo y es lo que está pasando aquí Que estamos dándonos cuenta Pero bueno, ahora la actualización, la actualización bastante, bastante buena Fue un brinco muy grande, la comparación del CORE i7-4770 que tenía anteriormente Fue un brinco muy, muy grande La disipación por agua y todo esto, la verdad quedó este ensamble muy bien Pero miren, estamos viendo aquí la parte de cómo ensamblar estos componentes Pero al final de cuentas Esto, bueno, ya lo hemos mostrado, es bastante fácil Pero lo que importa es la actualización que vamos a hacer total de esta computadora Y el por qué deben de escoger buenos gabinetes O bueno, gabinetes amplios donde en un futuro podamos nosotros seguir actualizando Ahí creo que le eché un poquito más de pasta Pero lo bueno que la removí completamente con la tarjetita Y ya sé, ya sé, es bastante, como se dice De mucho tiempo que toma el esparcir la pasta Pero ya estoy súper acostumbrado Así que, por favor, por favor, no me digan cosas Estoy muy acostumbrado a hacer esto Y me encanta hacerlo de esta manera Para evitar problemas en un futuro Y con esto, problemas en un futuro De que a lo mejor no quedó bien colocada No se esparció bien Entonces el Proto hace toda esta chamba, ¿verdad? Finalmente ya hicimos unas pruebas Y con una gotita es más que suficiente Así de pronto Entonces, ¿qué choco con las pruebas? Pues bueno, les digo, es más que suficiente Pero bueno Continuamos hablando un poquito La actualización de equipos Por eso hay que pensar en un futuro No únicamente en cuanto armemos la computadora Decir, no, pues nunca lo voy a actualizar Porque sí vamos a hacerlo Como en este caso Este equipo ya tiene unos cuatro años en el mercado Unos tres años y medio en el mercado Y la verdad Funcionaba perfectamente Porque escogieron bien los componentes Pero El chiste es escoger bien los componentes Más un poquito el pensar a futuro Cosa que pasó ahorita Que la verdad La verdad Pues no tuvimos que actualizar tanto Solamente Bueno, sí Sí es mucho la verdad La tarjeta madre Procesador Es gran parte ¿Qué digo? Que no Pero Pudimos dejar la fuente de poder Pudimos dejar el gabinete Porque soporta perfectamente todo Y bueno El mantenimiento Ahí tuve que limpiar también los ventiladores Y acomodar perfectamente todo Eso me complicó un poquito el ponerlo Pero vean nada más Ahora empezamos Con la instalación del cableado Que hay que hacer cuestión de cables Porque anteriormente venía bastante mal Y vamos a hacer una renovación total Un Extreme Makeover ¡Ay papá! Ando hablando acá en inglés Y todo el rollo Me llamo Pero Lo estamos diciendo Vamos a hacer nuestro programa Lo sería bueno Nuestro programa de Extreme Makeover de PCs Así nosotros los actualizamos Y renovamos completamente Aunque quede el mismo cascarón Y bueno Ahí empecé ya con la gestión de cables Dejamos la misma fuente de poder Una GTX 970 Era la que anteriormente tenía La unidad de estado sólido se quedó Que ya vieron El disco duro se quedó Y la verdad Cambió bastante Con la pura gestión de cables La limpieza Pues ya es otro equipo Completamente diferente Y la verdad Quedó bastante Bastante bien Vean nada más Así estaba anteriormente Así se encontraba Completamente Lleno de polvo Bueno Vean nada más Cómo quedó Bueno Cómo estaba Perdón Ahora sí va Ahora sí va El de cómo quedó Porque fue una renovación Total Fue una renovación Total Que me dejó sin palabras Cuando estaba viendo ahí Ahí cómo ve Queda Ese es un controlador Para el ventilador del V8 Medio raro ¿Verdad? Porque ahorita lo controlamos Con la tarjeta madre Pero vean nada más Pasó de esto Ahora sí A esto Vean nada más Otro equipo Completamente Ahora sí Bien la gestión de cables Completito Por la parte trasera Limpiamos Todo el gabinete Y vean nada más Ahí le hicimos Vean nada más Por la parte de arriba Quedó bastante bien Y ahí tenemos La renovación total De este equipo Que la verdad Ya le hacía Bastante falta La limpieza Y aparte la limpieza Pues poner componentes Todavía de mayor gama Como se dan cuenta El usar una fuente de poder De mayor guataje O de buena calidad Puede hacer que en un futuro Sigamos haciendo mejoras A nuestro equipo Como pasó Con este equipo Que teníamos por acá Que la verdad Fue bastante bien Que hicieran esto Con la fuente de poder Pero ahora sí Pues eso es todo De este video Espero que les haya gustado Como también espero Que si tú eres nuevo por acá Te suscribas al canal Cuando te suscribas Activa la campanita Para recibir notificaciones De que subimos un video Completamente nuevo Y tú estés muy bien enterado De todo el mundo De la tecnología De las computadoras Como también te recomiendo Que nos sigas en todas Y cada una de nuestras redes sociales Que seguimos subiendo Muchísimo contenido Por allá En esta ocasión Yo soy Proto Espero verte en un siguiente video Y hasta la próxima Bye 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 bye